En este tutorial explicaremos cómo solicitar un certificado de empadronamiento a través de la sede electrónica de la web del Ayuntamiento de la Orotava. Accedemos a la sede electrónica en el portal del ciudadano y clicamos en el apartado Padrón de Habitantes. En este punto, el sistema nos solicitará identificación por alguno de los métodos requeridos, clave PIN, clave permanente o DNI electrónico. Nosotros accederemos con el DNI electrónico. Una vez aquí, podemos indicar el correo electrónico donde deseamos ser notificados y a continuación seleccionar el certificado que se ajuste a nuestras necesidades. Nosotros solicitaremos el certificado de residencia para viajes, ya que suele ser el trámite más demandado. En unos minutos, recibiremos un correo electrónico informando de que se ha emitido dicho certificado. En el enlace adjunto, podremos descargar, imprimir o guardar nuestro certificado, que tendrá una validez de seis meses. En el caso de solicitar un certificado de empadronamiento en representación de otra persona, por ejemplo, un menor conviviente, debemos dirigirnos al catálogo de trámites, filtrar por población y territorio y seleccionar solicitud de certificado o volante de empadronamiento. Seleccionamos Tramitación electrónica e indicamos que actuamos como persona interesada. En el paso siguiente, debemos rellenar el formulario indicando el nombre completo de las personas a las que representamos y adjuntar la documentación requerida. Una vez finalizada la solicitud, recibiremos en nuestro correo un enlace para descargar nuestro certificado. Gracias por ver el video.